Hey, soy Neos y pues al fin pasó, Nintendo y The Pokémon Company van a demandar a Pocket Pear, el estudio desarrollador que hizo Palware. ¿Se acuerdan de Palware? Esta disque combinación entre Fortnite, Ark, Pokémon, lo que sea. Creo que hoy en día ya está un poco muerto quizá, pero pues llegó el día, no sé por qué después de tanto tiempo Nintendo tomó represalia por así decirlo, tomó acciones legales. Me imagino que habrán sacado un nuevo Pal que se parece mucho a un Pokémon, aunque según esto ha sido por múltiples infracciones de patentes, así que vamos a ver qué onda. Esta es una nota de Igen, vamos a leer rápidamente y luego vamos a leer la pequeña nota de la página oficial de Nintendo para no ser tan largo. Aquí dice, es oficial, Nintendo y Pokémon Company están tomando acciones legales contra el desarrollador de Palware, Pocket Pear. Las empresas presentaron hoy, 18 de septiembre, una demanda contra el desarrollador solicitando una orden judicial contra la infracción y una compensación por daños y prejuicios con el argumento de que Palware, un juego de desarrollo despublicado por el demandado, infringe múltiples derechos de patentes. O sea, compensación, o sea, le van a le quieren cegar plata, o sea, igual Pocket Pear ha ganado muchos millones con Palware, pero vamos Nintendo, vamos. Y dice, Nintendo seguirá tomando las medidas necesarias contra cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual, incluida la propia marca Nintendo, para proteger las propiedades intelectuales que ha trabajado duro para establecer a lo largo de los años. Se lee en el comunicado de Nintendo. La presentación de la demanda es una noticia absolutamente importante y surge tras meses de especulaciones sobre si Nintendo emprendería acciones legales por el juego de supervivencia independiente, al que se ha denominado Pokémon con armas. Nintendo ya había publicado un comunicado sobre Palware en Enero, en el que prometía que tenía la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas contra cualquier contenido que pudiera infringir sus derechos. Un modder también afirmó que Nintendo ha venido a por mí, después de publicar un video con Ash Ketchum de Pokémon en Palware. Si te acuerdan que salió este mod en que salía Ash como un procentaje de Palware, y creo que algunos pals estaban modificados para aparecerse a algunos Pokémon como Eevee, Pikachu, etc. Pues parece que los ninjas de Nintendo fueron a darle una besita a ese modder y esperamos que sea vivo. Aquí dice, 6 meses después de junio de 2011, lo cual no tiene sentido, 2011, imagino que habrán querido decir este año. Pocketware insistió en que Nintendo aún no había presentado una caja en respuesta a las acusaciones de copia de Pokémon, mientras que de Pokémon Company no nos dijeron nada, dijo el jefe de Pocketware, Takuro Misobe. El hecho de que sea también una empresa japonesa, pues, creo que los pone más en peligro porque están ahí nomás, así que les va a caer, les va a caer la ley, literalmente. Dice, por supuesto que amo Pokémon y lo respeto, crisis con él en mi generación. Y para terminar, dice que Palware se lanzó en formato de acceso anticipado en el generación de YouTube. Bueno, ahí está simplemente ya que Palware salió, fue un éxito, bla, bla, bla. Ahora vamos a entrar aquí a la página oficial de Nintendo, que es esta, y dice el siguiente comunicado. Por cierto, esto de aquí y esto de aquí están traducidos por el traductor oficial de Google Chrome, así que... Si hay alguna incoherencia por eso, está traducido automáticamente. Esto fue hoy 19 de septiembre. Bueno, ya es 19 de septiembre en Japón. Oye, les decimos 18, no estoy bien en el futuro, no se preocupen. Oye, no se ve, aquí está, 19 de septiembre, tranquilos, estoy bien, el presente con ustedes. Y dice, presentación de demanda por infracción de derechos de patente contra Pocket Perk Inc. Nintendo Company, LTD, sede de Kyoto, Minamiku, Japón. Director, representante y presidente, Shuntaro Furukawa. Nintendo en adelante. Junto con la Pokémon Company, presentó una demanda por infracción de patente en el Tribunal de Distrito de Tokio contra Pocket Perk. A la serie de bla bla bla. Ushina Gobaku Tokio. El demanda de en adelante, el 18 de septiembre de 2024. Esta demanda busca una orden judicial contra la infracción y una compensación por daños y perjuicios con el argumento de que Power World, un juego desarrollado y lanzado por el demandado, infringe múltiples derechos de patente. Nintendo seguirá tomando las medidas necesarias contra cualquier infracción de sus derechos de propiedad intelectual, incluida la propia marca Nintendo, para proteger las propiedades intelectuales que ha trabajado arduamente para establecer a lo largo de los años. Bueno, básicamente es lo mismo que estaba aquí, ¿no? Pero bueno, eso es. Esta es la página de opción de Nintendo. Así que, se vienen cosas. No creo realmente que esta demanda llegue mucho. A lo mejor simplemente se le piden plata a Pocket Perk y se la van a pagar y sacó, porque ya sabemos lo que Nintendo es capaz de hacer. Si te llamas Mario, cagaste. Así que, pues, ¿qué opinan de esto? ¿Se acordaron de Power World? ¿Alguien lo sigue jugando? Déjamelo saber en los comentarios. Pero, pues, eso es lo que tenemos por ahora. Una noticia así muy rápida y un poco chistosa si me preguntas, pero, pues, parece que se viene el fin. Como siempre, yo voy cerrando este video, pero no, sin antes agradecer a Kanshido Shiraki por tener el rango de campeón y a los miembros del canal del rango de alta mando. Muchas gracias por su apoyo. Suscríbete para más Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro. ¡Gracias! ¡Gracias!